Sensualidad, moda, delicadeza y mucha practicidad es lo que les hemos preparado para el programa de hoy. Yo soy Cata Uribe y esto es Conceptos. En muchas ocasiones solo estamos pendientes de las tendencias de la ropa exterior. Lo cierto es que la ropa interior femenina juega un papel fundamental para sentirnos y de esa forma expresar lo bien que nos sentimos. Hoy en Conceptos vinimos a un almacén a conversar con Luisa Tobón. Luisa, bienvenida a Conceptos. Cata, ¿cómo estás? Qué rico tenerte acá para que nos cuentes todo lo que sabes acerca de este amplio mundo de la moda interior femenina. Luisa, ¿qué debe tener una diseñadora en cuenta a la hora de diseñar prendas de ropa interior femenina? Mira, lo ideal y lo más importante siempre es conocer mucho la anatomía del cuerpo humano. La silueta es súper fundamental para poder de ahí empezar a partir y saber cuáles son las prendas que a nosotras como mujeres nos quedan súper bien. Luego también tenemos que tener muy en cuenta los tipos de materiales con los que vamos a trabajar, las maquinarias con las que se van a trabajar, que sean ideal para ese tipo de prendas porque sus materiales son muy delicados, que las telas tengan muy buena elasticidad, que puedan adherirse al cuerpo para que puedan darle todo el confort y la comodidad que las mujeres buscamos en las prendas inferiores. Y yo creo que lo que tú dices también es muy importante y es establecer cuál es la rutina que tiene cada mujer, o sea, es diferente la mujer que vive todo el día haciendo ejercicio, que se la pasa en ropa deportiva, a la mujer digamos que trabaja en una oficina o a una chica que va por ahí simplemente a hacer vueltas. Sí, las prendas interiores igual que la ropa exterior tiene ocasiones de uso y para cada actividad que realizamos en el día sin dejar de sentirnos cómodas y sexys, podemos utilizar prendas con mucha estructura o prendas que sean mucho más ligeras. Luis, sí, vamos a hacer una cosa, vamos a conocer entonces más tendencias de la ropa interior femenina y regresamos para seguir hablando de todo. Claro que sí. Desde su aparición en la Edad Media, la ropa interior femenina ha evolucionado conforme a las necesidades de las mujeres. En los siglos XVII y XVIII comenzaron a aparecer los mariñaques y corset para moldear el cuerpo femenino. Hoy día, los nuevos diseños están pensados en las distintas edades y tipos de cuerpos de la mujer para brindar mayor comodidad en el uso diario. Hoy los brasieres están segmentados por edades o por tipos de cuerpo. Entonces, hoy encontramos en un brasier la copa A, B y C, que es según la espalda de las mujeres. Hoy encontramos diferentes copas, copas enteras, medias copas, copas triangulares. Encontramos copas con realce, sin realce. Encontramos, por decir algo, brasieres sin aro, que definitivamente es la tendencia, porque ya hoy en día las mujeres nos queremos ver cómodas. Los diseños de estas prendas están inspirados en la silueta femenina y buscan resaltar su figura. Las diversas copas que ofrece el mercado ayudan a armonizar el cuerpo femenino y resaltar su belleza. Cada copa tiene, digamos, un valor agregado. Entonces, unas tienen realce, otras tienen maxi volumen o maxi realce. Normalmente, las mujeres cuando entran a una tienda dicen, quiere un brasier con realce. Puede ser realce medio o realce alto. Por eso, en muchas tiendas tú vas a encontrar el maxi volumen, que es el que te puede subir hasta dos tallas. El realce simplemente te hace que se te vea el busto un poquito más, pues más, que se te vea más, pero no necesariamente te va a subir talla como lo puede hacer un brasier de maxi volumen. El brasier es una prenda indispensable para la mujer, que se ajusta a las necesidades del público femenino. Su uso diario obliga a los diseñadores a pensar en materiales que proporcionen comodidad y sensualidad a la mujer. Asimismo, que esté vigente a las nuevas tendencias de colores y propuestas que trae la moda. En materiales encontramos brasieres de algodón, en licra, en encaje, en tul y definitivamente la tendencia es el bicolor. Las referencias están viniendo y las brasieres están viniendo con diferentes mezclas en colores de encaje, en estampados, con colores negros con piel, con colores neones, con colores fuertes. Entonces, ya hoy el mundo de la ropa interior es un mundo muy amplio, un mundo donde puedes encontrar de todo y para todo tipo de mujeres. El mundo de la ropa interior femenina también incluye los panties, una prenda con múltiples opciones de diseño para los distintos gustos femeninos. Hoy en día también encontramos diferentes panties en el mundo de la ropa interior. Encontramos un cachetero que como lo es, es que recubre casi todas las nalguitas, un culotcito que recubre, que es el panty que llega hasta la mitad de las nalguitas, el hilo o la tanga brasilera que es la que se esconde totalmente y la semitanga que digamos que no se esconde y tampoco es tan grande sino que recubre. Los boxers femeninos están en tendencia, pues brindan comodidad a quienes los usan. Las mujeres los prefieren al momento de utilizar ropa ajustada porque no se marcan. Hoy en día también con todo esto de que las mujeres quieren de pronto esconder un poquito barriga, están viniendo los pantalones altos. Está súper de moda el pantalón alto que sube aquí hasta el ombligo, que es un power net. Este tipo de panties está muy de moda hoy en día y la gente lo busca bastante porque se sienten cómodos con esto. Una de las principales características que debe cumplir la ropa interior es brindar comodidad a quien la usa, de modo que la mujer no sienta que la lleva puesta. El uso diario de las prendas íntimas hace que las mujeres busquemos confort y seguridad al momento de usarlas. Luis, para mí lo más importante a la hora de comprar una prenda interior es sentirme cómoda, pero en realidad hoy en día, ¿qué buscan las mujeres? La comodidad yo creo que la buscamos todas las mujeres en las prendas interiores. En este momento la tendencia es que las mujeres nos sintamos más liberas, más ligeras, mucho más cómodas con las prendas, entonces buscamos prendas que nos hagan muy estructuradas. Pero también hay mujeres que les gustan los beneficios y que buscan que tengan un control en la espalda, que tengan un aumento en el volumen del busto. Podemos encontrar algunas prendas como esta, que es un brasier con doble realce. Las mujeres que tienen el busto pequeño les gusta mucho porque les aumenta el volumen, más o menos dos tallas. Tenemos estas otras que son prendas totalmente desestructuradas, que traen arcos, los arcos son los que realmente le brindan el realce al busto, pero no tienen ninguna estructura en la confección. Esta es un poquito más sexy, ¿cierto? Más sexy, ajá. Tenemos esta otra que ya tiene un poco más de control, tiene power net en la base y tiene una... Se si agarra más. Sí, tiene una estructura mucho más fuerte para las mujeres que no nos gustan los laterales, que se nos salgan los rollitos. O también podemos encontrar mujeres que les gustan prendas así como a ti, que son mucho más suaves, más sencillas, no tienen mucha estructura y son totalmente cómodas. A mí me parece increíble es que hoy podamos encontrar en el mercado prendas que se acomoden a todos los gustos, como tú acabaste de hablar, de varios tipos de mujeres, qué es lo que realmente existe. O sea, hay que quitarnos de la cabeza ese estereotipo de que una mujer es siempre de una forma. En el mercado encontramos muchas tallas, muchos tamaños y pienso que la ropa interior femenina hoy, gracias a ustedes las diseñadoras, ya han pensado y han logrado evolucionar mucho ese tema. Sí, las mujeres debemos conocer muy bien nuestro cuerpo, igual que pasa con las prendas exteriores, el busto tiene diferentes formas y todas las prendas interiores funcionan, es según la necesidad que tengamos también. A veces necesitamos prendas que sean con un realce más alto, que traigan el busto desde los laterales hacia el centro y que sea un escote mucho más definido o que simplemente lo realce. Entonces, es saber muy bien qué tipo de busto tenemos, cómo es nuestro cuerpo y saber qué tipo de prenda elegir para cada necesidad. Luis, vamos entonces a una pequeña pausa de comerciales, pero ya regresamos aquí en Conceptos para seguir hablando de la ropa interior femenina. Y continuamos en Conceptos hablando de todas las tendencias que encontramos en moda interior femenina. Luis, ¿y cuáles serían entonces esas características que definen o no una ropa interior sex? Mira, son varios, un complemento de todo. Los encajes, como en este caso, son muy importantes, fundamentales en todas las prendas que son así sexys, siempre vamos a destacar los encajes, pueden ser así planos o que tengan un poco de detalles, como este que tiene hilos o terminaciones, viscosas y brillos que le dan como el toque especial a las prendas. Podemos encontrar elásticos, los elásticos son muy importantes ya que son los que les dan los toques a la terminación de las cargaderas, las bases, los elásticos los vamos a encontrar con muchos detalles que son muy decorativos. La suspensión de líneas en estos momentos en todas las prendas está muy en tendencia, entonces las puedes encontrar en las bases, los escotes, las espaldas. Entonces siempre son detalles muy coquetos que ayudan a que las prendas se vean demasiado sexys, sensuales y que las mujeres se sientan así. El color, ¿qué tan importante es el color? Vemos que, digamos, siempre pensamos que el rojo o el negro son referentes como directos de la ropa interior sexy, pero también podemos encontrar otras tonalidades. Sí, siempre depende mucho el tipo de tono de piel que tengamos, lo que les decía, conocer muy bien nuestro cuerpo y todo nos va a quedar súper bien. El negro siempre va a ser un básico total para la ropa interior sexy, el rojo también a veces los puedes encontrar combinados, pero ya es un poco más fuerte, pero los tonos pasteles, los claros, el rosa que está tan tendencia, también se puede manejar en este tipo de prendas sin que sea ya como algo muy grotesco. Bueno, vamos entonces a conocer otras tendencias que están en estos momentos también en ropa interior femenina sexy. Las prendas íntimas buscan resaltar la belleza de la mujer, el confort y la seguridad que nos brindan permite que las mujeres exploremos la sensualidad que habita en cada una. Romanticismo y feminidad es lo que evocan las prendas íntimas con encaje, por eso este material es el preferido por los diseñadores al momento de proponer prendas sensuales. Usamos unos encajes súper delicados, los encajes con los que trabajamos son encajes ya cartrónicos, que esto quiere decir que tiene digamos que una tejeduría especial para que parezca un encaje demasiado fino, elegante y delicado, y trabajamos también con tules y con otros materiales que son un poquito más transparentes como para darle también como ese toque de coquetería, feminidad, que hace pues que las prendas sean como muy chéveres. El encaje tiene la magia de lo femenino, hace que la mujer se sienta con un detalle delicado, además de que evoca romanticismo y delicadeza, por esto es una tendencia para toda la vida. Usamos unas prendas, un tipo de telas que se llama microfibra, la microfibra es una tela súper suave el tacto, es una fibra nylon que tiene muy buena elongación, entonces eso hace que la prenda se vea perfecta, que tú te sientas muy cómoda y que no te esté tallando, y que digamos que el fit sea muy natural además. La combinación de colores en las prendas crea un nuevo juego que amplía la gama de posibilidades y gustos femeninos. Entonces digamos que hay un combinado súper lindo que es beige o marfil con negro, que antes era impensable, ya como el brasier se te ve, es como parte del juego, es tan romántico, y como es una prenda que tú de gusto quieres que vea, puedes combinarla en colores. Recuerda que antes la ropa interior era como que no se me vea, súper escondida, como ahora hace parte del lado, si tú puedes combinar, no sé, un vino tinto con una camisa marfil, o un negro con un encaje beige, o un negro con un encaje de este color que es como un lila, pues como diferente, entonces funciona súper bien, ya es como que te da mucho más, te permite ser mucho más creativo por decirlo así. En cuanto a colores, la paleta para esta temporada abarca los vinos, los marfiles y los taupe, colores grises pardosos. ¿Qué viene súper fuerte? Un azul noche, que es un azul muy oscuro, que es una nota porque sale con todo, o sea, es súper versátil este color porque lo puedes usar casi que todos los días y combina con un montón de otros colores, o sea, es una paleta súper linda. La sensualidad es una característica propia de la mujer y la ropa interior tiene entre sus múltiples propiedades ayudar a que las mujeres se sientan bien consigo mismas. Por eso, al momento de elegir prendas íntimas, es importante que sea cómoda y brinde la confianza que toda mujer necesita para expresar su belleza. Definitivamente yo considero que lo más lindo que tiene la ropa interior es ese poder que le da a las mujeres de podernos sentir como femeninas, de podernos sentir en algunas ocasiones un poquito más sensual, y en otras, pues definitivamente sentirnos únicas. Sí, las prendas interiores lo que te ayudan a acceder a la mujer es que explote todo su interior, ya las prendas dejaron de hacer muy interiores, ya se pueden ver mucho a la parte exterior, siempre tratando que tengan detalles muy sutiles, muy delicados, y que las mujeres se puedan sentir muy lindas y delicadas. A mí también me parece muy importante en conceptos, y es también poner un poquito de educación y de concientizar a las mujeres que por más que hayan modas, por más que hayan tendencias, es fundamental que no nos exageremos, que conozcamos muy bien que nos quede, porque finalmente la moda tampoco es para todo el mundo, y lo más importante es aprender a identificar los tipos de cuerpo para así tampoco ir a pecar por pequeños excesos. Sí, muchas veces, como nos percibimos nosotros, nos va a percibir todo el resto de gente, no todo nos queda bien, no todo nos queda bonito, es conocernos muy bien y saber cuáles son las prendas ideales para cada momento, pero que siempre nos hagan resaltar. Vamos a seguir hablando entonces de esas prendas ideales y de conocer muy bien nuestro cuerpo, pero por el momento vamos a otra pequeña pausa comerciales y ya regresamos. Hoy en día veo que hay una tendencia muy fuerte, que está muy marcada, y es llevar esas prendas interior también a nuestro vestuario y a nuestro uso en la ropa exterior. ¿A qué se debe esta evolución? Son un complemento, entonces siempre tratamos las mujeres de buscar que nos combinen las prendas, destacando lo más bonito que tenemos. Las camisas y las blusas en estos momentos ya traen unas cizas mucho más pronunciadas, traen escotes en las espaldas, Transparencias. Traen transparencias, entonces las mujeres lo que buscamos es destacar lo que tenemos, que se vean lindas las mujeres, pues la del cuerpo y la silueta, entonces buscamos contrastes de colores, buscamos terminaciones en encajes, con suspensiones de líneas que se dan en la espalda, que se dan en el frente, en el escote, entonces las mujeres siempre buscamos exteriorizar las prendas interiores. Cuando hablamos de este tipo de prendas y este tipo como de estilos, los materiales, la confección que se utiliza es la misma, o hay cambio un poquito por pensar que una prenda íntima, digamos, pasa a ser ya exterior. No, mira que siempre son las mismas materiales los que se manejan, los mismos encajes, las mismas licras, que tratamos que sean muy suaves y que sean transpirables, pero en el momento de ponernos un body, que sea todo totalmente en encaje, nos ponemos un jean, una chaqueta y ya quedamos súper bien vestidas. Vamos entonces a conocer una marca que precisamente está dedicada a esto, a ser ropa interior que sirva también como ropa exterior. Desde hace algunos años, la ropa interior femenina deja de ser exclusiva para la intimidad y empezamos a ver con mucha fuerza la exteriorización de la prenda, una propuesta de los grandes diseñadores que rápidamente tuvo eco en el público femenino. Entonces empezamos a ver en pasarelas de alta costura, cómo se veía que transmitían o trasladaban toda esa vida íntima a lo exterior y poco a poco se fue llevando al día a día y a las calles, hasta llegar en este momento en donde las marcas piezan sus colecciones y sus prendas pensadas para el uso exterior, pensadas para la prenda exterior y no solamente para la intimidad. El body fue esa primera silueta que les permitió a las mujeres exteriorizar las prendas íntimas, poco a poco llegaron otras para diversificar el mercado. En segundo momento llegaron los bralettes y por último llegaron como una especie de panties altos que se utilizaban con faldas translúcidas, que también obviamente tenían un refuerzo para no mostrar más el cuerpo, sino simplemente de velar la silueta. La ropa interior que se lleva al exterior tiene unas ocasiones de uso puntuales, esto de acuerdo a si el evento o momento lo permiten. Nosotros aconsejamos que se usen para eventos sociales, invitadas a matrimonios perfectamente para eventos tipo fiestas, que se pueden usar con faldas altas, que sean largas, pueden tener abertura de las faldas, pueden tener también unos pantalones culot altos a la cintura, de alguna manera como algo más formal, ¿cierto? Estas prendas que se usan para complementar los bodys o los bralettes también cortos, que tengan telas un poquitico con lustres más brillantes o con texturas. Además de los eventos sociales existen otros momentos de uso un poco más informales, donde la lencería que se exterioriza se usa con camisas tipo body print que se amarran a la cintura para dejar a la vista la parte superior del bralette o el body. En cuanto al pantalón, la recomendación es el uso de tiro alto. Porque la silueta se ve mucho más amigable, ya que la mujer latina en su ADN tiene la sensualidad, ¿cierto? Pero también en su ADN tiene unas piernas muy cortas y un talle muy largo, entonces para que se vea un poquitico más estilizada se usa más el talle alto para usar con bodys y con los bralettes. Los bralettes y los body son prendas que resaltan la figura femenina. Este ajuste está determinado por los materiales que se usan para la confección de estas prendas. Los materiales que se utilizan principalmente para poder exteriorizar una prenda tienen que ser materiales que aunque hablen de ese tejido de punto, que es un tejido que permite elasticidad y que es completamente amigable con el cuerpo, tienen que ser tejidos que sean tupidos de alguna manera, cierto que las fibras sean muy bien compactadas, precisamente como para no develar el cuerpo, sino simplemente mostrar la silueta. En el diseño de las prendas que son de uso interior pero que se exteriorizan, el color se vuelve protagonista y se piensa según las tendencias de la ropa exterior femenina. El negro siempre estará en tendencia, pero le abre espacio a otros colores como el rosado. Estos colores tierra y terracotas y los verdes brillantes eran importantes en la ropa exterior, migrarlos a ese universo íntimo y llenarlos pues como de ese concepto de moda, porque al fin y al cabo va a ser una prenda que se va a usar para mostrar. La ropa interior para el exterior llegó para quedarse, una alternativa para mujeres con siluetas estilizadas y arriesgadas, que quieren despertar sensualidad en su día a día. Luis, así para concluir, ¿qué le dirías tú como diseñadora a todas esas mujeres como consejos y tips a la hora de buscar su ropa interior? Ideal y fundamental que no nos dé miedo mirarnos al espejo, que conozcamos nuestro cuerpo, que sepamos cuáles son las prendas, que nos funcionan, que nos lucen, que nos destacan lo más bonito que tenemos, que no nos dé miedo, que simplemente nos aceptemos como somos y que vamos a reflejar todo lo que llevamos en el interior al exterior. ¡Qué lindo! Luis, gracias por estar aquí en Conceptos y acompañarnos para hablar de todo este mundo y de todas las tendencias que encontramos hoy en ropa interior femenina. Esperamos nuevamente tenerte por acá. Gracias. Y a ustedes los esperamos en un próximo capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!